Soy Nancy Huaca de la Red Agroecológica Aloha. Compañera Nancy, qué gusto encontrarle aquí en estas alturas en el norte del país. ¿Qué tal le ha recibido Quito? Bonito, con la calidez de la gente, aunque el clima está frito. ¿Sí, no? Sí, con el calor humano está interesante el encuentro y... Sí, pues no hace mucho frío. Oiga, ¿y usted cómo ha visto este tema de la alimentación? ¿Cómo ha ido? No sé, yo siento de lo que he escuchado en el encuentro que el tema de la alimentación en realidad está bastante bien posicionado, ¿no? O sea, se habla de la riqueza y la riqueza es justamente los productos que producimos, los alimentos de nuestras localidades, la comida que comemos que es nuestra. ¿Cómo le ha visto usted que ha ido el tema del alimento como posicionándose en este espacio? Sí, bueno, nosotros venimos ya haciendo muchos años de agroecología en Loja. Entonces, vincular este espacio con el tema de la defensa del territorio, el no a la minería, la defensa de la soberanía alimentaria ha sido para nosotros un, digamos, un espacio interesante e importantísimo en el tema de la defensa de los alimentos. Entonces, nosotros a través de la producción mismo de los alimentos, de cuidado de las semillas, de cuidado del agua, de cuidado de la vida, hemos ido buscando el tema de vincular el amor a la creación y al cuidado de la alimentación. Entonces, como mujeres, sobre todo que hacemos la mayor parte de agroecología, hemos ido cuidando este vínculo porque de ahí se deriva el tema de la salud. Entonces, pues, si estamos enfermos ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, sí, hemos ido, para nosotros es sumamente importante el tema del cuidado de las semillas del agua y por lo tanto ahí tenemos una buena alimentación. Sí, ¿no? Y este tema de asumir estos cargos de lideresas, de lideresos, un poco, tenemos esta cultura de, no, déjame te vas a meter en problemas y te pones ahí a ser lideresa, ¿cómo te vas a meter? Es más, ¿y para qué te vas a meter en ese lío? ¿Qué ha sido para usted en realidad este tema de asumir un liderazgo? Bueno, realmente, pues, son las cosas de la vida, ¿no? Cuando te ponen a liderar un proceso de organización, de construcciones. Entonces, para mí el proceso de formación ha sido la misma organización. Quien te da el empujoncito y cree en tus cualidades, en la forma de cómo hacer seguir este proceso de construcción que han tenido ya otros compañeros o otras compañeras, hace que te enamores, ¿no? Hace que te enamores de ese proceso constructivo y que sientas como la necesidad ya de enfocarte con fuerzas, con voluntad, con cariño y con amor a la organización. Y eso es lo que ha pasado y ha sido un crecimiento personal, un crecimiento como mujer, como familia, como comunidad. Y sí, nos ha llevado a seguir construyendo ya estos años de agroecología en las redes y ahora en la Confederación de Campesinos Agroecológicos del Ecuador. Entonces, cada vez sentimos que estamos en estos protagonismos, pero sin desmerecer el tema del acompañamiento de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de los vecinos. Entonces, es todo un conjunto. Un líder no se hace solo. Cierto, es en colectivo y es haciendo. Sí, es haciendo. Ahí se va aprendiendo. Sí, qué bonito. Oiga, ¿se arrepiente tal vez de haber asumido este liderazgo algún rato, en algún momento o no? No, no, no. No es que todos siempre ha habido cosas interesantes, cosas buenas, pero también cosas que aprender. No digo cosas malas, porque creo que es necesario tropezar, caer, pegarse unas lágrimas, sonreír, porque es el proceso del aprendizaje, ¿no? Porque pues nadie nace sabiendo, todo se va construyendo en el camino. Bueno, tienes razón. Tal vez un mensaje para los amigos, las amigas, los jóvenes. En realidad, que aquí estamos con bastantes jóvenes en el tema de la alimentación, el liderazgo. ¿Cómo le mira usted a futuro? Bueno, sí. Hace mucha falta de que en estos espacios haya más protagonismo de los jóvenes. Necesitamos que más jóvenes se vinculen a estos procesos de construcción social. Entonces, pues, y animarlos al tema de ver nuevamente la tierra, al tema de recuperar la alimentación, porque pues, no es que los jóvenes, como dicen en el refrán, la juventud es el mañana, no. La juventud es el presente, la niñez es el presente para poder construir, reconstruir nuestra tierrita que está tan maltratada. Tiene razón, en realidad. ¿Cómo le remediamos? ¿Cómo le arreglamos? ¿Cómo le cuidamos? ¿Cómo le curamos de todos los males en los que está adolorida? Entonces, sí necesitamos esas fuerzas jóvenes de los chicos, de las chicas, con los saberes que tienen tanto ahora los chicos, ¿no? Con tanto necesitamos que ellos nos convidar la experiencia quizás de los más grandes con estas experticias que tienen los más jóvenes. Completamente de acuerdo. Y entonces, chicos, chicas más jóvenes, los que les toca todavía la vida por adelante, pónganse pilas y a ver cómo hacemos para cuidar, para curar la tierrita que está lastimadita. Muchas gracias, compañera Nancy. Sí, muchas gracias también. Invitados a algún momento para que vayan a loja. Nuestras ferias están los miércoles y los sábados. Así que gustosos en que se den una vueltita en el sur. Chéverísimo. Entonces, y si quiere, háganle una invitación a los caseritos de loja para que vayan a las ferias, en realidad, allá en loja. Sí, bueno, invitados todos a la Feria Agroecológica Randinamá, que está ubicada en el sector Las Pitas, detrás del Mercado de la Nueva Granada, los días miércoles y los días sábados, para que sí, para que nos apoyen al tema de la producción local, encuentren salud, pero también encuentren fraternidad entre campesinos y ciudadanos. Lindísimo, miércoles y sábados, ¿en qué parte? En el detrás del Mercado de la Nueva Granada. ¿Y de qué horas a qué horas? De seis de la mañana a una de la tarde. Invitados todos y todas, y nosotros seguimos con más Minga.